Saludos, buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hace mucho tiempo existió una tribu llamada la tribu de los Tanna. Esta tribu se encontraba en el océano pacífico y quiero que imaginéis por un segundo cómo ellos recibieron la visita del ejército de Estados Unidos. Esta tribu estaba totalmente aislada de todo lo que pasaba en el mundo. No conocían ni la tecnología, ni los avances sociológicos, ni la civilización, no sabían nada. Estaban completamente aislados. Quiero que imaginéis ese asombro que ellos mismos pudieron percibir y que confundieron al ejército de Estados Unidos como si fueran dioses que venían de una tierra lejana. Imaginaos qué es lo que ellos sintieron al poder ver cómo descendían los helicópteros o grandes navíos de hierro que venían de lo más profundo del mar. Ellos estaban convencidos de que esos seres, esos hombres del ejército, eran dioses. Incluso se tatuaban las letras USA del ejército de Estados Unidos. Con esta pequeña anécdota podemos iniciar este vídeo sobre la investigación de el dios Oanés que fue un instructor que le dio conocimiento al hombre en la antigüedad y que podría ser el paralelismo de la historia que os he comentado. Un ser extraterrestre que vino en el pasado para instruir al hombre antiguo. Obviamente el hombre antiguo lo confundiría con un dios, pero sería un ser extraterrestre. Veréis, hay mucho misterio en la figura del dios Oanés. Un dios que, más que dios, sería un ser semidios según las crónicas mitológicas, pero que sería una hibridación entre los dioses Anunnaki y el hombre, el ser humano. Además de que este dios Oanés, lo vamos a ver enseguida, forma parte de uno de los siete sabios. La figura de los siete sabios que aparece en Sumeria, en los Acadios, en los Babilónicos, en Egipto, en los Griegos y más allá. Una figura que se repite. Siete sabios que instruyeron al hombre en cada una de las partes y regiones del planeta Tierra. Veréis, en el siglo III a.C., el sacerdote babilónico llamado Beroso fue el primero en recoger las crónicas más antiguas de la cultura mesopotámica. Sobre todo, las que conciernen al dios Oanés. El nombre Oanés, hay que decir que es una traducción griega. El original es Uanna, el dios Uanna. Y Uanna es uno de los nombres que tenía Adapa, el dios o semidios creado por Enki. Adapa es el hijo de Enki, pero creado de forma artificial. Ea es el nombre de Enki en Acadio, también hay que tener eso en constancia. Oanés era un dios menor con respecto a los demás dioses Anunnaki. Y esto lo indico porque se dice que Adapa, Oanés, Uanna, no tenía la vida eterna porque era una hibridación, como os he comentado antes. Y además, servía únicamente con un propósito para los dioses Anunnaki. Ese propósito era la instrucción del ser humano para otorgarle leyes, enseñarle a cultivar, enseñarle a tener una civilización y también conocimientos de astronomía, matemáticas. Oanés, lo más curioso de esta figura es que tenía un cuerpo de pez. Surgía desde el Golfo Pérsico por el día y se metía otra vez en el mar por la noche. Algo muy curioso la figura del hombre pez que se repite en un montón de culturas antiguas que luego vamos a ver. Como por ejemplo en la tumba de Ramsés IV en un grabado de Osiris en el que aparece nuevamente la figura de los Siete Sabios pero en Egipto y recordemos que empieza en Sumeria. Todo se continúa. Veréis, lo más importante del dios Oanés aparece en el siglo I a.C. ya que hubo un investigador llamado Alejandro Polímata que resumió toda la obra, la extensísima obra del sacerdote babilónico vedoso del que os he comentado antes. En este resumen podemos leer varias cosas interesantes. Por ejemplo, dice así el texto En Babilonia la gente que vivía en Caldea lo hacían sin leyes como bestias del campo. Del mar de Eritrea surgía un extraño ser que se hacía llamar Oanés. Su cuerpo era en su totalidad como un pez pero debajo de su cabeza de pez había otra cabeza parecida a la de un hombre y debajo de su cola había piernas que se unían a ésta. Su voz era articulada y se han conservado representaciones de él hasta nuestros días. Es decir, el texto más antiguo sobre el dios Oanés nos dice que este dios portaba una armadura y un casco. Obviamente ellos no lo interpretaban como una armadura o un casco pero esa pequeña descripción de una cabeza debajo de esa cabeza de pez y que se parecía más a un humano da que pensar muchísimo sobre que este ser era un ser superior con tecnología que venía del mar y que por eso podía respirar bajo el agua por ese casco, por ese traje. Es una interpretación que la verdad puede que sea muy acertada porque los textos nos dicen eso precisamente. Pero hay más texto aún. Vamos a narrarlo. Este ser pasaba muchos días con el hombre. No tomaba alimento nunca. Solo se limitaba a otorgar conocimientos al hombre sobre letras, ciencias, artes, construir ciudades, construir templos, leyes geométricas y la ciencia de las estrellas. También enseñó a distinguir las semillas y cosechar frutos. Cuando caía la noche Oanes retornaba al mar y se quedaba ahí abajo toda la noche hasta el día siguiente. Es más que curioso el poder ver que un ser que venía desde lo más profundo del mar instruía al hombre que no estaba civilizado y le daba unas pautas para poder vivir en civilización. Es curioso que todo esto pasara antes del llamado diluvio universal que recordemos que esto va más allá de la Biblia. Antes de la Biblia los diluvios aparecen en más de 250 relatos de culturas de todo tipo por el mundo. Pues bien, Oanes fue uno de los llamados siete sabios que aparece en las tablillas sumerias y también en otras culturas diferentes de todo el mundo. Estos siete sabios recibían el nombre también de los siete Apkayu que correspondía a las siete creaciones de los Anunnaki para instruir al hombre en la tierra. En realidad estamos hablando de que estos seres extraterrestres crearon a otros seres mitad humanos y mitad Anunnaki y que los llamaron sacerdotes. Sacerdotes que distribuyeron el conocimiento de los dioses al hombre por cada una de todas las partes y regiones de nuestro planeta. Eso sí, parece ser que estos Apkayu estos siete Apkayu siete sabios lo hicieron antes del diluvio y Carl Sagan dijo algo al respecto y ya os digo que Carl Sagan ultra escéptico científico se abrió un poco en mente hizo un comentario sobre esto. Carl Sagan investigó estas cuestiones en su obra Vida inteligente en el universo y comentó lo siguiente literalmente estos seres tenían como misión transmitir la sabiduría y el conocimiento y conservarlo tras el diluvio universal tras la catástrofe. Hay que decir también que existe una investigación de un investigador llamado Gustav Gutenberg que dice que los siete Apkayu aparecen representados como pez y también como pájaros en toda la cultura sumeria. Es más, cuando aparecen estos pájaros se está refiriendo a los siete sabios y también a unos conjuros que ellos hacían que parece ser que las tablillas se han roto por la parte donde nos hablaban de estos conjuros. Otro de los Apkayu que yo mismo he identificado y me faltarían unos cuantos más porque son siete sería aparte de Oanes Adapa Hermes Trismegisto que también fue un sabio en el antiguo Egipto que vivió años que no podemos incluso ni determinar que fue el que creó la alquimia y con eso ya os digo todo y que transmitió los saberes herméticos por varias regiones del planeta empezando por Egipto. Este sería uno de los siete sabios el segundo Apkuyu. Investigaremos para encontrar a los otros sabios. Pero bueno continuando un poco más con este misterio los hombres pez aparecen también en otras culturas antiguas. Por ejemplo aparecen siete hombres pez siete sabios en la tumba de Ramsés IV que representaba a Osiris. Estos peces salían de algo llamado el abismo de las aguas que es el germen dado de la cultura sumeria ya que el abismo de las aguas era el Apsu la casa de Enki una casa que estaba por encima de ese abismo. Y vemos nuevamente como los siete sabios los hombres pez o Anés la instrucción de extraterrestres para el hombre se repite desde los sumerios acadios babilónicos egipto los griegos también tienen cosas sobre los siete sabios en realidad también hay que ver sobre los saberes astronómicos imposibles que tienen todas las culturas antiguas. Haceos esta pregunta ¿por qué casi todas las civilizaciones del mundo dividieron el cielo en las mismas constelaciones? habiendo tantas y tantas estrellas ¿por qué dividieron todos con las mismas constelaciones? Esto se lo preguntó un autor que tengo por aquí el nombre Philip Coppens este hombre también ha estado investigando todos estos asuntos y Philip Coppens se hizo esa pregunta que todavía no tiene respuesta a no ser que existió una intervención extraterrestre que nos instruyó a todos parece que esta es la huella de los siete sabios y por ahora la dejamos aquí seguiremos investigando para encontrar los cinco sabios que nos quedan y con esto dicho aquí el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio Esta vez en la sección Libros Recomendados os voy a traer un libro que está muy relacionado con este tema de hoy Astronaves en la Prehistoria escrito por Peter Colosivo Vamos a ver es el propio título ya nos lo habla sobre todo profundiza mucho sobre los Mimanas también habla algo sobre las culturas sumerias y nos hace una exposición sobre la posible evidencia de bombas atómicas en el pasado energía nuclear empleada por seres extraterrestres un libro bastante ameno de la edición legendaria del misterio de esta edición hemos hablado bastante que se llama edición plaza y james de esta hay muchos libros muy buenos e interesantes y nada si estáis investigando sobre el tema de los Mimanas bombas nucleares y demás este es vuestro libro y con esto dicho antes de acabar os debo decir que en dos sábados el día 26 estaré en Jaén dando una conferencia sobre fisuras temporales y los posibles seres que están en otra dimensión interactuando con nosotros hablaré del CERN y de muchas otras cuestiones junto a otros compañeros que seguro que conocéis por ejemplo conoceréis a JL de mundo desconocido a Rafa Fernández no sé quien quiera venir aún puede puede llamar y reservar un asiento y nada con esto dicho ahora sí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo ¡Gracias!